Ok, fanaticada aquí de Jessy, una mexicana en Wisconsin, perdona, se me fue la onda. El día de hoy vamos a estar aquí cortando nuestros nopalitos aquí desde Wisconsin. Y estos nopalitos, como pueden mirar, ya están listos. Aquí están de mi jardincito. Están muy... ¡Ay! Están muy ricos. Me espiné. ¡Oopsie! All right, guys. Así que vamos a estar aquí cortando nopalitos el día de hoy. Estos son de mis nopales que tengo acá creciendo desde Wisconsin. Ya están bien ricos. Y ahora vamos a hacer una receta de calabacita, flor de calabazas con nopalitos. Así al estilo rancho. Y muchas gracias por mirar esos videos aquí de Jessy, una queretana en Wisconsin. Les agradezco todo su apoyo. Aquí estamos en mis nopaleras, aquí desde Wisconsin. Y los nopales están bien riquis, riquis. Gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.